El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Muy amable, muy buenos días, bienvenidos a la información meteorológica y climática, Jesús Rodríguez, me da mucho gusto volver a saludarte, y tenemos algo de cambios, la mar y naturaleza, inmediatamente ya está bien puesta en esta temporada de lluvias, ciclones, huracanes, y todo lo que trae estos clásicos meses de aquí, que comienzan en junio, en el Atlántico con nosotros, y terminaríamos la segunda semana de noviembre. Entonces, vamos a ver, tenemos tregua, repito, que es bien importante informársela, para que usted tome nota, y esté bien enterado, ¿Eh? Mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, aquí la importancia es de que los cambios que se dan, sobre todo en lluvias, ¿Eh? Mañana martes tendríamos treinta y cuatro grados, ¿Eh? Sin exagerar en las temperaturas, le adelanto, sin exagerar en las temperaturas, ¿Eh? Mañana martes treinta y cuatro grados la máxima, veintidós la mínima, muy soleado mañana martes, ¿Eh? Bueno, hay muy poca probabilidad de lluvias para mañana, ¿Eh? El miércoles son treinta y cinco grados la máxima, veintitrés la mínima, y también muy soleado, nada de lluvia. El jueves treinta y cinco la máxima, veintitrés la mínima, otra vez nada de lluvia, nada de lluvia, ¿Eh? El jueves, viernes, treinta y cuatro la máxima, veinticinco la mínima, soleado, al contrario, tendríamos mucho calor, sol, pero sin temperaturas exageradas. Quiero decirles a ustedes, que el domingo siete de julio tendremos chubascos por la tarde, lunes ocho de julio, tormentas por la tarde, martes nueve de julio, tormentas eléctricas, el miércoles diez de julio tendríamos tormentas eléctricas, ¿A qué? Esto ya es una cantidad de pronóstico alta, estoy hablando de sesenta por ciento, ¿Eh? Tormentas por la tarde, el próximo jueves once, viernes doce de julio, tormentas por la tarde también, en un sesenta por ciento, el sábado trece de julio, tormentas eléctricas, sesenta por ciento, el domingo catorce, tormentas por la tarde, en un cuarenta y cinco por ciento, el lunes quince, tendríamos que hablar de tormentas también por la tarde, es que, bueno, pues hasta ahí llegamos, por lo pronto, es lo que tenemos, la información, que es muy buena, la tregua ya se las adelanté, es para martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado, pero luego comenzamos el domingo, el domingo siete de julio, y ya le di catorce días para tormentas por la tarde, chubascos también, y y y lluvias, lluvias fuertes con con este con luz y sonido, la luz de los relámpagos, y el sonido de de las nubes cuando cruce me da el chocar. Entonces, ahí tiene usted la información. Regresando al día de hoy, tendríamos que hablar de doce horas treinta y cinco minutos de luz solar, y diez horas veinticinco minutos de oscuridad, o sea, y continuación de las tormentas hoy por la noche, claro, tendremos hoy por la noche chubascos en un cincuenta por ciento, veinticinco grados para dormir totalmente a gusto, ¿Eh? Bueno, pues tenemos el el viento del norte noroeste hoy por la tarde a las cuatro, con ocho kilómetros por hora del sureste, ¿Eh? La puesta del sol comienza a oscurecer en la capital tamaulipeca a las siete con veintisiete minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las cinco horas cincuenta minutos. Hoy hoy la temperatura máxima por la tarde son veintiocho grados, ¿Eh? Y la frontera tamaulipeca ya para irnos de salida, no tenemos este de momento nada que informarles sobre lo que son los fenómenos meteorológicos, porque este no nos ha llegado la lo más reciente, así es que para qué no, seguimos igual, seguimos igual, seguimos igual con Beril, y Chris que está, Chris que se quedó ya estacionado en Puebla, lloviendo mucho en lo que es Veracruz, por este, por Beril, y este, y Chris, sí, pues, ahí está, ha negado en en Puebla, no quiere salir, y pues parece ser que esta tarde se puede dilucidar todo con Chris, un fenómeno que apareció desde el sábado por la tarde, y que comenzó su ruta, y este, se metió por San Luis, lo llegó a Puebla, en Puebla se estacionó, y arrojó todo el agua que traían las nubes, así es que así están las condiciones de estos dos fenómenos meteorológicos, en la frontera tamaulipeca, regreso con Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, el cielo parcialmente nublado, lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, no tienen problema con lluvias, menos Matamoros, menos Vallehermoso, y menos Río Bravo, no tenemos lluvia, pero Miguel Alemán, sí, tiene chubascos alternativos en un ochenta y ocho por ciento el día de hoy, Miquel Alemán, las temperaturas para Laredo, Nuevo Laredo, son treinta y ocho, Reynosa, treinta y treinta y seis, Matamoros, treinta y seis, Vallehermoso, treinta y cinco, Río Bravo, treinta y seis, Miguel Alemán, treinta, treinta, veintitrés, este, grado de la temperatura mínima, en Sotoramarina, sí tendremos chubascos, ¿eh? Chubascos, chubascos en Sotoramarina, setenta por ciento, ándale, en Ciudad Mante, veintinueve, la máxima, veintidós, la mínima, tormentas, también, en Ciudad Mante, noventa y ocho por ciento, no, hombre, rica que le va a caer el agua, en Tampico, treinta y uno, la máxima, veinte, la mínima, también tormentas, un ochenta y ocho por ciento, en Güemes, veintiocho, y barretar veintiocho grados, la máxima, veinticuatro, la mínima, con lluvias, 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 continuas, sin parar, bueno, pues ahí tienen ustedes toda la información, en lo que es Ller para, para la Chabela, la Chabela noventa y tres punto nueve, Llera, Ocampo, González, Gómez, Farías, Antígono, Nuevo Morelos, y Jicoténcatl, tenemos lluvias, 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 lluvias en Llera, y en Ocampo, noventa y nueve por ciento, eh, qué barba, y noventa por ciento, en González, tormentas, lluvias fuertes y macizas en, en un noventa y dos por ciento, en Gómez, Farías, eh, Antígono y Nuevo Morelos, tormentas, al cien por ciento, día y noche, Jicoténcatl, tendrá tormentas en ochenta por ciento también, bueno, en Llera hay veintinueve grados de temperatura máxima, Ocampo veintisiete, eh, treinta en González, Comerciales veintisiete, Antígono, Morelos, veintisiete, Jicoténcatl, veintiocho grados por veinticuatro, las temperaturas mínimas. Mañana en punto de las seis, si Dios quiere, también nos lo permite, decirle muy buenos días para darle el avanzo, el avance, mejor dicho, ¿No? De la de lo que tenemos para la información de mañana, dos días ya, de julio, estaremos mañana martes, estaremos saludándole con mucho gusto, muchas gracias, regreso contigo, Jesús Rodríguez. Gracias, Eleno Bojel, nos vemos el día de mañana.